Mirando correr el río, mi gente pasando junto a mí Tantando de olvidar mi infancia, que nunca me dio una paz en ti Siempre en la noche sueño, que estás tú junto a mí Pero en la vida cierta, todavía no estás Yo te quisiera mucho, no podré estar sin ti Solo sin ti muriera, y ya no vivir así No tengo siquiera una amistad, que pueda mi vida comprender Pero esta vida cambiará, si tú me dejas entrar en ti Siempre en la noche sueño, que estás tú junto a mí Pero en la vida cierta, todavía no estás Yo te quisiera mucho, no podré estar sin ti Solo sin ti muriera, y ya no vivir así Yo te quisiera mucho, no podré estar sin ti Solo sin ti muriera, y ya no vivir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!